¿Cómo estás? Te sorprendí que te escriba Tanto tiempo es normal Pues es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar Me entró la melancolía Y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabana de turno? Besos que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay Han cambiado Bueno, bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes, tíos ¿Qué tal te va a ponerte? Si ves así, espero sea divertido Yo la verdad, como siempre He sigo apurrando en lo mismo La música no me cansa Pero me encuentro vacío ¿Recuerdas aquella noche en la cabana de turno? ¿Y si es que nos hacíamos antes todos juntos? Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que han... ¡Han cambiado! Bueno, pues ya me despido Si te mola, me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia Pues nada, chica, lo dicho Hasta pronto, si nos vemos Yo sigo con mis canciones Y tú sigue con tus sueños Y vuelves a aquella noche en la cabana de turno Si es que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay ¿Qué ha pasado? ¡Han cambiado! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!